Bienvenidos a su canal Linux en casa. Este es el video número 12 de la serie sobre cómo instalar varias distros Linux junto a Windows 10. Hoy finalmente voy a instalar Ubuntu y con eso completaría las 5 distribuciones Linux. Empiezo en Windows 10 y voy a la página oficial de Ubuntu. Descargo la versión de escritorio 20.04 Focal Fosa. Para la creación de la memoria USB de instalación se pueden utilizar aplicaciones como Rufus, Ventoy o Valena Etcher. En el setup del PC se debe dejar la USB como la primera en el orden de arranque. La USB de instalación la creé con Ventoy. Antes de empezar la instalación ingreso en modo live o en vivo para verificar la compatibilidad del hardware. Normalmente abro el navegador web, reviso la conexión de internet y verifico la reproducción de video y de audio. Con esto prácticamente todo lo demás se configura sin mayor problema. Ahora sí empiezo la instalación. Selecciono la distribución del teclado. Ubuntu también trae una opción que detecta el tipo de teclado pulsando algunas letras. En este menú puedo seleccionar entre una instalación mínima o una instalación completa. Además, puedo instalar el software de terceros. Esto último es para que se instalen aplicaciones y drivers. Aunque no son software libre, son útiles para la configuración de, entre otras cosas, la tarjeta de video o la tarjeta Wi-Fi. Y sigue el menú para seleccionar el tipo de instalación. Doy clic en Más opciones para empezar la partición o configuración manual del disco. Así va la configuración actual del disco SDA. Las particiones de la 1 a la 5 son el sistema Windows 10. Aunque la partición número 2 es la partición del arranque EFI, tanto de Windows como de los sistemas Linux. La partición número 6 es la partición SWAP o memoria de intercambio que es usada por todas las distros Linux. Las particiones 7 a la 11 son el sistema raíz de los 5 sistemas Linux instalados. La partición número 12 es el home que está compartido por todos los sistemas. Selecciono la partición número 11 para la raíz de Ubuntu con formato EXT4. Y la partición número 12 para el home. Esta partición no se debe formatear. Las particiones 2 del EFI y la partición 6 de la SWAP no es necesario configurarlas, pues Ubuntu las toma por defecto. También selecciono o me aseguro que el arranque GROUP se instale en el disco SDA. ¿Qué? Que? 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 En este menú ingreso los datos del usuario. Como estoy compartiendo el Home, aquí pongo un nombre de usuario diferente al de los otros sistemas Linux. También selecciono si quiero ingresar en forma automática o que me pida la contraseña para ingresar a Ubuntu. A partir de aquí, la instalación toma un poco más de media hora. Finalmente, reinicio quitando la memoria USB de instalación. Este es el menú de arranque group en que ya aparecen los cinco sistemas Linux junto a Windows 10. Los cinco sistemas son Ubuntu, Debian, MX Linux, Manjaro y Linux Mint. Ingreso a Ubuntu Linux. Ingreso a Ubuntu Linux. Y aquí está Ubuntu Linux en versión 20.04 Focal Fosa. Y con esto queda lista la instalación de Ubuntu y de paso la instalación de las cinco distros Linux junto a Windows 10. En esta extraña y particular configuración que me ha servido para repasar y para aprender un poco más de Linux. Sobre todo de Manjaro Linux que nunca la había trabajado. Muchas gracias y hasta la próxima.